y miembros del escuadrón del cómic sean bienvenidos a una nueva edición de recomendados en esta oportunidad seguimos revisando la etapa de tom king dentro de batman y en esta oportunidad seguimos con la historia me enfoca bien así yo soy suicida así es miembros del cuadrón del cómic ya estamos revisando el tercer tomo de la etapa de tom king dentro de batman en este formato de dc saga puede ser bien aquí la historia continúa de la saga que nos presentaron al comienzo de esta etapa o sea estoy hablando de la saga de yo soy gotham esta historia es consecuencia de dicha historia de dicha saga porque que hay entre medio de ambos está la historia llamada la noche de los hombres son monstruos que te lo dejo por acá arriba en una etiqueta la cual de todas maneras en resumen no la recomiendo para nada puede ser bien ahora vamos de lleno con la continuación de la historia puede ser bien qué pasó en yo soy gotham gotham gear había quedado traumada tras los juegos mentales del psycho pirata pues viene el psycho pirata fue capturado nada más nada menos que por vaina y la única manera de salvar a gotham gear es precisamente sometiéndola al mismo tratamiento a la cual la había llevado a la locura que es precisamente con el psycho pirata puede ser bien batman arma su plan y aquí por lo menos sabemos cómo arma el plan no por ejemplo en la etapa de scott snyder donde básicamente decía tengo un plan y listo y ya tenía el plan y nadie sabía cómo llegaba eso puede ser bien aquí obviamente te muestran cómo arma el plan con quien se contacta cuáles son los aliados que escoge en esta oportunidad para ir detrás de vaina y poder recuperar a psycho pirata y llevarlo ciudad gótica y curar a gotham gear muy muy interesante como se plantea no está tan lleno de acción pero si vemos a un vain diferente el cual ya estaba más o menos tranquilo ya había ya estaba conforme con lo que había cumplido pero ahora con la intervención de batman vuelve precisamente a tener toda esa locura toda esa como se puede decir efervescencia y también esa obsesión por batman pues bien eso es la consecuencia de esta historia muy muy entretenida a mí me encantó muchísimo mejor que las dos historias anteriores que ya nos había presentado tom king a pesar de que es la continuación directa de yo soy gotham y aquí sube la apuesta y le sale muy muy bien yo la encuentro muy muy entretenida pero no es la única historia que trae este tomo este tomo también trae una segunda historia llamada azoteas donde aquí ya se comienza a profundizar y ya se comienza a adentrar en lo que es la relación entre batman y cat woman bruce wayne y selena kyle esta historia amorosa que básicamente dominó gran parte de la etapa de tom king y obviamente no les causó mucho agrado a los fanáticos ya que era un cambio de tono bastante importante que se producía dentro de la historia de batman luego de lo frenético que había sido la etapa anterior y también lo que nos había presentado más o menos tom king hasta ahora en cuanto a su historia que si bien no era tan frenético como lo había presentado scott snyder si tenía un gran grado de acción de aventura y todo lo clásico que lleva a ser un superhéroe sobre todo si eres balón pues bien aquí se nota un cambio de tono bastante grande ya que precisamente selena kyle está coqueteando y está aceptando un poco los coqueteos de bruce wayne por su parte bruce wayne hace todo lo posible por entenderla ya que el sentido de la justicia que tiene bruce wayne es tan tan grande que le choca el hecho de enamorarse precisamente de cat woman y saber también que ella es una criminal entonces aquí vemos como de alguna u otra manera batman está encantado con ella pero también tiene que lidiar con aquello de que es una criminal y tiene que saber detenerla y como ella también aprovecha todo esto para azafarse de las garras de bando por lo menos de las garras de las justicias de bando porque de las garras de enamoramiento de esas no se suelta ya que también termina muy muy enganchada del hombre murciélago se me preguntan vale la pena yo soy suicida si vale mucho la pena este tomo es muy muy entretenido como les decía aquí ya tenemos un batman que planea que ya demuestra obviamente sus dotes en cuanto a la estrategia y en cuanto a la planeación algo que insisto y lo entiendo comparar mucho con la etapa de scott snyder yo lo sé lo que pasa es que es tan radicalmente diferente en una etapa de la otra que obviamente tiende a ver este tipo de comparaciones y además también porque no a muchos se le encantó a la etapa de tom king a pesar de que me si me gustó también entiendo no es una de las mejores pero por lo menos es muchísimo mejor a mi parecer que la etapa de scott snyder ya que él básicamente si este es el nivel de los humanos ya y este es el nivel de kryptonianos ya superman scott snyder dejó por acá arriba a batman superando todos los escalafones en cuanto a inteligencia poder incluso poder físico también cosas que básicamente les resultaba porque sí porque era más mano más él estaba en peligro y de repente a la viñeta siguiente ya estaba bien porque porque es batman y listo no había ninguna explicación más aquí si aquí tom kim por lo menos le da más peso a las situaciones ya muestra un poco más como es bruce wayne te muestra estrategia por parte de murciélago hay diálogos por lo menos diálogos que tú puedes decir son interesantes o no pero por lo menos hay diálogos por lo menos hay algo así si bien es con snyder también rellena mucho con diálogo pero era intrascendente en verdad si a mí hay algunas cosas de scott snyder en su etapa que me gustaron aunque es la corte de los obúos pero más allá de eso no no nada 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 de eso pero bueno ya basta de comparaciones y vámonos de lleno a lo que es tom king es buena si había me pareció muy entretenida esta historia de yo soy suicida e interesante como se plantea interesante también las motivaciones de batman o por qué lo hace y la historia que también complementa que continúa inmediatamente en cuanto a la numeración se refiere que es azoteas de dos números donde vemos la relación de batman con el selena kyle o más bien van con cat woman y bruce wayne con selena kyle también si es un giro bastante radical ya lo había dicho anteriormente pero hay que recalcarlo ya que de aquí en adelante toma mucho protagonismo lo que es la relación entre batman y cat woman y como dije está esta etapa este enamoramiento entre ambos personajes marcó mucho la etapa de toman king entonces también es un tono diferente porque entre medio de la acción también hay romance y batman siendo un personaje romántico es como medio raro ya porque primero no estamos acostumbrados a ver historias románticas de bando al segundo la esencia de batman en sí no es romántica y eso es lo que logra plasmar bien de alguna u otra manera toman king ya que batman no es alguien romántico pero por lo menos dentro de lo que está ahí intenta hacerlo el personaje en sí intenta hacerlo porque no sea cualquier otro autor le dicen a su historia romántica de batman y batman es romántico porque sí per se pero no es un personaje muy violento muy frío muy calculador entonces el hecho de someterse a un sentimiento como lo es el amor el cual básicamente el amor te impulsa a hacer cosas va y te impulsa a ser incluso algunas cosas bastante irracionales eso choca con la personalidad de batman y manejarlo es interesante como se muestra aquí en la historia azoteas que es yo diría el preludio de todo lo que es el romance que viene posteriormente hasta la boda entre batman y cat woman bueno amigos eso fue una nueva edición de recomendados si te gustó dale un like si no te gustó un dislike que también es bienvenido no hay ningún problema tienes algo que decir déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este vídeo suscribirse aquí a mi canal de todo un poco en comics para ver más vídeos así y aquí abajo te dejo una lista de reproducción para que puedas disfrutar sin nada más que decir me despido soy jope que nos encontramos en otra edición de recomendados